Edgardo José Maya Villazón, quien cumplió 22 meses al frente de la Contraloría General de la República, cumpliendo con el mandato legal y constitucional, entregó a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes el informe de gestión 2015-2016. En el 2015 se auditó un monto de 295.2 billones de pesos a través de la realización de 483 auditorías ejecutadas en 226 sujetos del orden nacional y 259 sujetos de control del orden territorial. Para la actual vigencia del Plan de Vigilancia Fiscal vamos a auditar 488.1 billones de pesos, equivalente al 81% de los recursos sujetos y a la vigilancia por parte de la Contraloría General de la República. Para ello se auditarán 513 auditorías a 250 sujetos del orden nacional y 198 del orden territorial. En materia de hallazgos fiscales detectados como producto del ejercicio, auditor se obtuvieron durante el año 2015 10.790 hallazgos, los cuales 1.009 hallazgos tuvieron incidencia fiscal por valor de un billón de pesos. Los principales hallazgos tienen que ver con el sector agropecuario, regalías, sector de infraestructura y el sector social. Durante el año 2016 a la fecha del corte de este informe se evidenciaron 3.403 hallazgos, de los cuales 557 presentan incidencia fiscal en cuantía de 476.000 millones de pesos. Igualmente se destaca en el sector de las regalías, el sector social y el de infraestructura. En su informe de gestión, el jefe del máximo órgano de control fiscal en el país hizo énfasis en algunos casos emblemáticos en los que la Contraloría General ha puesto la lupa y que han llamado la atención de los colombianos. Quiero hacer una rápida referencia a los temas emblemáticos de gran importancia que hemos tenido. En primer lugar, el programa de alimentación escolar PAE. En segundo término, el caso conocido como el cartel de la hemofilia, en donde hemos presentado los resultados en los dos primeros departamentos, en Córdoba y Bolívar, en donde ascienden los hallazgos a más de 50.000 millones de pesos por malos manejos. Faltan seis departamentos para entregar los resultados de esos temas referentes al tema de la salud y fundamentalmente a este que hemos denominado el cartel de la hemofilia. La detención del riesgo de inversión en el Fondo Nacional del Ganado, en Friogán, que es importante. Los hallazgos de Electricaribe y la pobre ejecución de los programas del PRONE. El caso de Reficar, que es un caso que es una inversión de 8 mil millones de dólares, que en el mes de septiembre vamos a entregar los resultados de esta auditoría. y los hallazgos fiscales que tienen que ver con la ejecución de proyectos como la Ruta del Sol, de gran importancia para los colombianos, la construcción del aeropuerto del Café, Aerocafé, y la deficiencia en la ejecución y cumplimiento de las metas en el Fondo de Adaptación. En la presentación de su informe de gestión 2015-2016, el Contralor General también hizo referencia a los procesos de responsabilidad fiscal y a los fallos que la entidad ha dejado en firme, destacando el trabajo que se adelanta contra la corrupción. En el tema del sistema general de participación y en el tema de las regalías, tenemos procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo que se destaca a la apertura de 998 procesos ordinarios en cuantía de 945 mil millones. Se decidieron de fondo 158 fallos ejecutoriados con responsabilidad fiscal por 138 mil.4 millones de pesos. Se han recuperado de esos 138 mil, 30 mil millones de pesos. Los procesos de jurisdicción coactiva se logró en el último año, de junio de 2015 a junio de 2016, el recaudo de 79.5 mil millones de pesos. Por una parte, la Unidad Especial de Lucha contra la Corrupción proferió 15 fallos de responsabilidad fiscal por valor de 108 mil millones, destacándose, entre otros, el daño causado a los intereses del Estado en desarrollo de la concesión minera para la explotación del carbón en la mina Calenturita, en el departamento del Cesar, que el Estado dejó de percibir 60 mil millones de pesos.